Mil personas para correr, pero sufriendo, entre comillas. ¿Se acuerdan del programa Humor Amarillo? Pues algo así es lo que vimos este domingo por las calles de Murcia. Corredores locos que decidieron pasar la jornada disfrazados y haciendo una especie de gincana, pero sin saber las pruebas en un recorrido que ha tenido de todo. En sus 7 kilómetros, espuma, barro y agua. O algunos más de la que hubieran querido. Ahí comenzaba esa carrera, ha sido la más extravagante que se ha celebrado por las calles de la ciudad de Murcia. Pero eso sí, la risa y el buen ambiente ha sido lo que se ha llevado todo el mundo que ha participado, además de las caídas y los chapujones. No hemos querido ver nada para encontrarnos todos de sorpresa. No han engañado, literalmente. No somos ni corredores. Nos hemos preparado duramente durante tres largos días. Se podría venir disfrazados y bueno, nosotros también vamos a ir disfrazados de Mickey con nuestra Minnie particular. El objetivo es partirnos de risa, pasárnoslo súper bien y si podemos, llegar de los primeros, que va a ser difícil. Más de 700 inscritos, rompiendo todas las estadísticas de otras carreras que se han realizado en otras provincias. Gracias. ¡Gracias!